Es un placer saludar al presidente de Colombina, César Caicedo, del diario La República. El diario económico ha escogido, como empresario del año, a un empresario, a un ejecutivo, pero sobre todo a un colombiano, antes que empresario, que ejecutivo, por supuesto, conocedor de la confitería, del azúcar, de su región como ninguno, es un colombiano, tiempo completo, de manera discreta y silenciosa, trabajando por una mejor Colombia. La República no se equivoca en señalarlo como el empresario del año, el hombre de Colombina. Don César, gracias por atendernos y recibo a nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias, Julio. Buenos días para todos los oyentes y ustedes muy amables por hacerme esta invitación. No es la primera vez que hablamos de su grupo empresarial, no es la primera vez que hablamos de Colombina, no es la primera vez que hablamos de marcas que hacen parte de nuestro imaginario histórico. Imagínense qué sería de nuestras vidas si no un bombombón, pero también qué sería de la vida de la comunidad de La Paila, de esos municipios en el valle que han crecido de la mano de ustedes para ser una gran empresa que hoy es una marca de Colombia para el mundo. Ustedes no son líderes solamente en Colombia, sino en la región, como bien dijo usted en su discurso de aceptación. Entonces, César, usted tiene números de lo que ha significado, no Colombina como empresa, no Colombina como productividad para los accionistas, sino Colombina para la región, para las comunidades, para el Pacífico. Sí, Julio, no, claro, y muchas gracias por esa introducción. Sí, no, indudablemente, Colombina ha sido muy importante para la región y para el país. Generamos unos 9.000 empleos directos, en los cuales unos 7.000 y pico son en Colombia, los demás en el exterior. Una buena parte de eso, yo diría que por ahí un 50-60% son en la región del Valle del Cauca, también en el Cauca y en otras ciudades de Colombia, en prácticamente todas las ciudades grandes de Colombia. Y pues eso afecta una vida de muchas personas, porque por cada hogar hay un promedio de 4 o 5 personas, uno puede estar hablando de una cifra cercana a 40.000 personas. De alguna manera, la compañía tiene incidencia, ojalá positiva, en ese desarrollo económico, puede ser social, profesional, y obviamente hay otra serie de trabajos indirectos que se generan a través de los proveedores. Y sumado a eso, todo lo que se trabaja con las comunidades en donde tenemos operación, o sea que ser empresario tiene muchos retos, pero esta es una de las satisfacciones definitivamente grandes de ser empresario, el poder uno poner ahí su grano de arena a contribuir a ese desarrollo que usted bien mencionaba, Julio. Sí, doctor Caicedo, ayer el ministro Germán Humana, en la entrega de este premio, pues decía que están buscando dar un mensaje de seguridad jurídica, de institucionalidad y de permanencia del modelo económico, y usted hablaba de los retos que tiene ser empresario en nuestro país, y lo que también dicen las encuestas, la última, por ejemplo, de la ANDI, es que los empresarios señalan que la incertidumbre, tanto política como económica, tienen frenados los proyectos de inversión, ¿qué va a pasar entonces y qué hacer frente a esto? Pues yo creo que, digamos, obviamente estamos en un momento de conocer al nuevo gobierno un poco más a fondo, pero pues estamos confiados en dos aspectos fundamentales, uno en que siempre habrá un buen diálogo, unos buenos conductos con los cuales, entre ellos el señor ministro Humana, pues es un buen ejemplo para poder tener esa conversación, y eso obviamente es muy importante, y lo otro es la institucionalidad de Colombia, no se puede olvidar que Colombia es la democracia más antigua de Latinoamérica, es donde más tiempo ha habido democracia en Latinoamérica, somos santandereanos, como decimos, y confiemos en que ese balance de poderes va a tener un juego efectivo y balanceado valga la redundancia. Don César, la próxima semana, el 16 de marzo, radicarán la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, ya se ha conocido el borrador de esa reforma, ¿le preocupa? Yo diría que hay que entenderla mejor, está abierta a dialogarla, a discutirla, y obviamente a ser sometida a las diferentes instancias por las cuales debe pasar, yo creo que lo más importante al final del día es que termine con un documento que realmente invite a que haya más inversión, tanto nacional como internacional, grande, pequeña, mediana, de las nuevas tecnologías, de las tradicionales, porque realmente lo que necesitamos es que haya más empleos de más calidad, salir de ese remolino de la informalidad, no puede ser que Colombia esté contento con que la mayoría de sus empleos sean informales, carezcan de la red social, que sí tienen los empleos formales, entonces la reforma tiene que pensar en eso, en una reforma a que invite a que la gente se formalice, a que se crean mejores trabajos y que haya más inversión, si ese propósito se logra, la reforma es una buena reforma, si no, creo que no es una buena reforma. Mire, se conocieron hoy los datos de la encuesta de ritmo empresarial de las cámaras de comercio en el país, y pues la conclusión no es muy buena, dice que el 40% de los encuestados señala que considera que en seis meses la situación estará peor o mucho peor en Colombia para las empresas. ¿Usted es así de pesimista? No, yo no soy así de pesimista, obviamente hay que ser realista y no barrones internacionales y pues algunos aspectos que preocupan a nivel nacional, pero como le digo yo a la gente, a mis colaboradores, a todo mi equipo, uno cuando es empresario, uno por naturaleza tiene que ser optimista, tiene que ser parte de la esencia y saber navegar esas aguas turbulentas y en eso pues radica este, llamémoslo optimismo. Señor Don César, ¿qué representa para Colombina ahora como empresario del año la apertura con Venezuela? ¿Eso constituye una buena disculpa para alimentar su optimismo? Primero que todo, un caluroso y afectuoso saludo, Alberto. Sí, definitivamente eso ayuda al optimismo. Venezuela ha sido un mercado muy importante para Colombia, es un socio natural que por razones que todos conocemos, tanto políticas y quizás más importante, pues digamos por la situación muy crítica que ha vivido la economía venezolana, ese mercado pues prácticamente, digamos, entre comillas se esfumó para las compañías colombianas, pero esperemos que ahora con los renovados vientos y la, entre comillas, también apertura económica y sistema de libre mercado que está regresando a Venezuela, se pueda pensar en que pueda haber otra vez un comercio que fluya entre los países. Don César, esta es la última pregunta, abusando de su tiempo en un día tan importante para usted, pero es que no la puedo dejar pasar. A usted le duele mucho Cali y a nuestros oyentes les duele Cali y no hay estrato social para el dolor de Cali, esa ciudad que ustedes construyeron con tanto esfuerzo, generaciones, esa cultura cívica, lo que ha significado Cali para Colombia, pero la gente ya no aguanta más este tema de la inseguridad, es realmente preocupante la falta de planeación en muchos temas y pues las encuestas demuestran una insatisfacción con la administración, vienen unas elecciones, hay un candidato cívico de primera, naturalmente los políticos de siempre intentarán nuevamente abordarla, no lo quiero meter en problemas ni en nombres, pero, ¿usted cómo está viendo el futuro de Cali en esta incertidumbre? Pues Julio, la esperanza es que reaccione la población, porque el problema, digamos, o la solución, siempre en últimas está en manos de la gente, que son los que votan y vivimos en una democracia, obviamente es fundamental que se presenten buenos candidatos, pero es importante que la gente, y voy a usar una palabra muy colombiana, se pellizque y no caigamos a discursos ilusos, a veces populistas que generan choque de clases, eso creo que a poco nos ha llevado a nada realmente, por el contrario, hay que construir todavía la ciudad, sobra decir, tiene unos fundamentos fuertísimos, fuertísimos, Cali es una ciudad muy bonita, con una gente espectacular, gente de muchas partes del país, una alegría, colores, diseño, emprendimiento, entonces, hay que rescatar eso, y saber elegir un líder que pueda catalizar, y liderar, y unificar a la población. Señor empresario del año, felicitaciones, tenga usted un día muy especial, y como siempre, un saludo en casa, que tanto apreciamos aquí en la W. Muchas gracias Julio, Alberto, y a todos ustedes, ustedes siempre muy especiales con nosotros, un fuerte abrazo. César Caicedo, presidente de Colombina. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!